Un homenaje de amor quiero brindarle al noble viejo que por mí ha sufrido pues él merece también como mi madre el buen aprecio del hijo arrepentido. Música El pobre padre que por el mundo busca el pan para el hogar con toda el alma mientras el sol la abraza dolce a musca la dura piel de su desnuda espalda. Música A ese ser que poco caso hacemos se martiriza mucho y sin embargo nosotros malos hijos no entendemos que el pan con sacrificio es muy amargo. Música A mi padre a quien amo y que veneno como adoro a mi madre tan querida yo les brindo el corazón entero porque son ellos autores de mi vida porque son ellos autores de mi vida Música 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 Música